¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Leo, te amo! ¡Leo! ¡Leo, te amo! ¡Sacar atrás, sacar atrás! ¡Leo, te amo! ¡Girá, Leo! ¡Girá! ¡Dale el campeón! ¡Dale el campeón! ¡Dale el campeón! ¡Dale el campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Le amo, Leo! ¡Chico, permiso! ¡Gracias, Leo! ¡Gracias! ¡Le amo! ¡Leo! ¡Anto, tu hermoso! ¡Anto! ¡Vámonos, Leo! ¡Vámonos, Leo! ¡Vámonos, Leo!